Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón.